Bienvenidos a este mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias muy importantes de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro le aumentó el salario a los militares. Ahora un general en jefe de Venezuela ganará unos 17 dólares al mes. Mientras la jerarquía de la Fuerza Armada tiene un discurso que no se corresponde con la situación económica o social, la crisis arropa a la institución castrense. Es tan risible el sueldo como las pensiones que apenas pueden alcanzar para cubrir algunos alimentos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. Muchísimas gracias. El grado militar más alto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el de general o almirante en jefe que tienen entre otros el ministro de la defensa Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos y Chazo. Con el nuevo tabulador que rige la institución a partir del 1 de noviembre, un oficial de ese rango recibirá, si tiene uno o dos años de antigüedad, entre 8,959,200 o 9,012,000 bolívares. Un poquito más de 17 dólares estadounidenses según el mercado no oficial, incluidos el sueldo básico y las primas por antigüedad, por hijos y profesionalización, además del factor multiplicador. Hay que destacar que no se sabe cuál es el monto exacto en el caso de Padrino López, porque el tabulador solo cuantifica hasta dos años máximo en el grado militar, pero el ministro de la defensa es egresado de la academia militar en 1984, promoción general de brigada Juan Gómez Mireles, donde ocupó el puesto 18 de mérito, por lo que pertenece a la última promoción de 30 años en la Fuerza Armada. A partir de allí, los militares permanecen 33 años de vida militar activa. Ceballos, promoción contra almirante Agustín Armario González, 1985, donde ocupó el séptimo lugar si entra en los 33 años de vida activa, pero aún así debió pasar a retiro hace dos años. El resto del generalato gana con el aumento lo siguiente. Un mayor general o almirante no más de 8 millones 853 mil 17 dólares, general de división con el mayor número de años 8 millones 721 mil y el general de brigada o contra almirante 8 millones 61 mil bolívares, que equivale a 15,5 dólares. Un coronel o capitán de navio con el máximo de 28 años de servicio, 4 de antigüedad en grado, recibirá de salario integral 7 millones 834 mil bolívares, 15 dólares. En el caso del teniente coronel o capitán de fragata que tenga entre 18 a 23 años de servicio, 12.6, que equivale a 13.7 dólares. Para un mayor o capitán de corbeta con 14 a 18 años de servicios podrá recibir entre 11 a 12.2 dólares. En el caso de los oficiales subalternos, si es un capitán de la GNV o el ejército o teniente de navio con 9 a 13 años de servicio, su salario integral es de 9.2 a 10 dólares mensuales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.